Día a día, el SENA se convierte en el aliado estratégico del sector público y privado en materia de formación, empleo, emprendimiento y atención a diversas poblaciones del país. Vamos a estar suscribiendo un convenio entre el Instituto Digital de Participación y Acción Comunal y el SENA, que va orientado al fortalecimiento de las organizaciones sociales, en que creemos que con una alianza como la que pretendemos hacer, vamos efectivamente a jalonar Bogotá hacia el postconflicto, hacia organizaciones preparadas para entre todos aportar una ciudad de convivencia, una ciudad de desarrollo y una ciudad mucho más incluyente. El SENA viene trabajando con Best Bodies desde el año 2007, en un programa de tremendo interés y de mucho impacto en el país, como es el entrenamiento de las personas con discapacidad cognitiva. Y realmente es un proyecto gana-gana, porque ganan las personas con discapacidad cognitiva, ganan las entidades que los apoyan y gana el país. Estamos buscando una alianza de cooperación. La Universidad Internacional de la Rioja viene apoyando a las universidades e instituciones de educación superior, con todos los procesos de internacionalización de la educación superior, con miras a la acreditación de alta calidad de esos programas. Es por esto que venimos apoyando lo que es la formación de docentes en maestrías y doctorados, internacionalización del currículo, misiones académicas internacionales y congresos internacionales apoyados por la Universidad desde España.